Bueno, como siempre, cada vez que estoy aburrida en clase, busco la manera de entretenerme para no dormirme. Dibujo, miro el paisaje de la ventana, miro a la profesora para que crea que la escucho, o caigo en la tentación de hablar con alguien. Pero una vez estas tantas hice algo diferente. Me puse a observar lo que mis compañeros hacían. La mayoría estaba durmiendo sobre el banco, básicamente. Otros miraban al profesor, ya sea con mucha o poca atención. Y algunos pocos estaban dibujando o escribiendo. Mi compañera de banco era una de estas. Desde mi posición en el lugar no podía ver exactamente lo que ella estaba haciendo. Así que me acerqué y vi un muy buen dibujo que merecía ser halagado. Y eso hice, le dije cuánto me gustaba su dibujo. Ante lo dicho, uno esperaría un gracias o algo así. Pero como siempre, hay excepciones. Y lamentablemente, esta fue una de ellas. Ella me miró y me respondió, Pili, ¿vos crees que esto es un dibujo? Esto está horrible. No viste cómo dibujan los otros. Eso es arte, esto no. Lo agarró, lo tachó todo y lo tiró directamente a la basura. ¿Qué pasa si yo no hubiera hablado? No hubiera pasado esto. Pero no me arrepiento por haber dicho lo que pienso. Es más, me hizo recapacitar. De que si lo que ella dibujó no es arte, ¿qué es el arte entonces? Así que me interesé en el tema y empecé a preguntarme y a preguntar a los otros, ¿qué es el arte? La mayoría, en resumen, me respondió, es la vía donde el artista expresa sentimientos, situaciones, emociones y mire una cosa más. El arte, durante mucho tiempo, fue entendido como esa muestra de la belleza y lo divino. Imagínense, sin la fotografía, las personas buscaban congelar algún momento. Y para eso, los artistas que se dedicaban a trabajar con lápices o pinceles, o los escultores que dependían totalmente de sus maestras manos para trabajar, tenían que retratar esa realidad en detalle, reproduciendo ese momento tal cual lo quería el que lo ordenaba. Pero hoy vivimos en el siglo XXI, y en los últimos dos siglos, con la inducción de la fotografía, esa concepción de arte cambió. Es más, con la mano de las vanguardias, todo se empezó a permitir y considerar en este. Cuando las obras empezaron a reproducirse técnicamente, el arte se expandió y se hizo accesible para todos. Y experimentaron la belleza de la última escena por Leonardo da Vinci. Sorprenderse por la composición de los colores, o por el poder de la composición de los colores de una obra, de un artista flamenco, o por los movimientos y cuerpos de una escultura como La Piedad, hecha por Miguel Ángel, fueron uno de los lujos que nos permitieron acceder desde la comodidad de nuestro hogar, del internet, leyendo un libro, usando el celular y muchísimos más diapositivos. El arte, hoy en día, es muy relativo. Algunas personas siguen creyendo que el arte es solamente eso. La muestra de la belleza y lo divino. Otros creen que es lo novedoso. Y hay algunos que consideran el arte como la ruptura de la denuncia de una realidad silenciada. Pero, sin embargo, cualquiera de estas representaciones que dije, no solo están en los museos. Es más, están en las calles, en los grafitis, en lo que dibujamos cuando estamos aburridos, en cómo nos vestimos y en muchísimas más cosas. Entonces, ¿por qué no consideramos arte lo que nosotros también podemos hacer? El museo es entendido como el lugar donde solo los mejores artistas que se dedican a hacer cuadros o esculturas pueden exponer. Y la venta y el consumo de ese arte es la que evalúa la habilidad de ese artista. Pero aquellos que no exponen en los grandes museos, se las tienen que ingeniar para que lo consideren los mejores. Para eso, son muchas veces valorizados por su capacidad de innovación, su capacidad de venderse, mostrarse quiénes son y por qué merecen ser considerados los mejores. Su capacidad de darle sustento teórico a su obra para que todos queramos consumirla después. Un claro ejemplo sería Damien Hirtz, uno de los artistas más polémicos en el mundo. Su obra son básicamente una explosión publicitaria, grotesca, provocativa, que hacen que todo el mundo acude a ellas. Y eso hizo que sea uno de los artistas con más pago en el mundo. En este contexto, yo creo en la frase, si uno busca, lo encuentra. Muchas veces me sucede a mí que yo no puedo ver algo de arte en algunas obras, ya sean estas reconocidas mundialmente y consideradas las mejores. Pero veo otro que sí puede. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que otro pueda ver arte y yo no? Y ahí es cuando hago uso de esa frase tan típica, pero que es tan cierta. Porque si yo alejo todas las opiniones que no me dejan ver ese arte oculto, voy a poder encontrarlo. Solo depende de mi voluntad. Y si uno no tiene esa voluntad de querer encontrar ese arte, jamás lo podrá hacer, jamás podrá ver el panorama artístico que cubre esa obra. Pero no solo suceden los trabajos hechos por los otros, suceden los nuestros. Y no solo lo que le pasa a mi compañera Banco. Hablo también por mí, y eso que amo dibujar y ver hasta dónde puede llegar mi creatividad y originalidad. Pero a pesar de que miren millones de halagos, hay veces que yo no puedo ver ese arte en mi trabajo. Entonces yo no creo en esos halagos, porque ¿cómo es posible que el otro puede ver arte en ese trabajo del cual yo hice y no veo? ¿Cómo es posible? Es más, puede ser posible que ese halago que me dieron es un halago mentiroso. Con el propósito de hacerme sentir bien a pesar de que odia mi dibujo. Así que yo entiendo a mi compañera, entiendo por qué agarró esa hoja y la tiró directamente a la basura a pesar de lo que le dije. Entiendo por qué se compara con los otros. ¿Saben por qué? Porque siempre hay alguien mejor que nosotros, afortunadamente. ¿Saben por qué tenemos suerte de que alguien sea mejor que nosotros? Porque eso significa que tenemos que seguir. Seguir para mejorar y ser mejores. Entonces, que haya alguien que lo considere mejor que vos, no significa que tenés que parar, cerrarte y no dejar salir la creatividad y la originalidad que tenés adentro. Es más, a todos los que les pregunté que el arte nunca me nombraron la originalidad y la creatividad. Y el arte es quien nos permite llevar a estos nuestros límites. Es más, no hay la oportunidad de superarlos. Todo depende de nuestra voluntad y ganas de encontrar ese arte. Y también me gustaría que todos sepan que no nos dejemos llevar por lo que dice la gran maquinaria de la industria cultural. Ellos tienen una estructura de cómo, qué es lo que se considera arte y qué no. Quiero decirle a mi querida compañera, a todos aquellos que tienen dudas y miedo a mostrar su arte, todo es válido. Y el mundo entero es nuestro lienzo, nuestra pista de baile, nuestro lugar para crear ese arte. Así que yo les aseguro que todo el mundo tiene a un artista adentro suyo. Simplemente lo tienen que valorar. Artemos con nuestro arte, el mundo lo necesita. Muchas gracias. Gracias.